Así es mis amigos, miren, están viendo la familia Unidad Miren Y por qué no lo voy a decir Esta amiga viene de Villas, fíjense nomás Lo que anda haciendo desde Villas, de Nuestra Señora de la Asunción Se ha unido el día de hoy para hacerle Pues una pequeña entrevista, unas preguntas sobre el tema El panorama que van a tener aquí en las huertas En apoyo para un amigo que está enfermo Pues a ver, señorita, a mí se me olvida su nombre Pero a usted no, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Y hágale las invitaciones a la gente ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que se pretende? Y la fecha para la kermis baila adelante Pues mi nombre es Adriana Y pues les hago una cordial invitación Esta es una kermis a beneficio de un enfermo Que pues lamentablemente no cuenta con la cantidad necesaria Que pues hay veces que requiere medicamentos, terapias y todo eso Y por eso, este, en equipo Y pues más que todo en apoyar a la gente A su familia Este, estamos haciendo hasta aquel mes Y la vamos a hacer para el día 18 de julio Primeramente Dios Porque son, ahora sí que Pues sí, la mejor solución Para que un granito de cada día Colaboremos para ayudar Bueno, pues déjame decirles una cosa Mis amigos, ella es la culpable Que yo esté aquí Dijo, ella es la culpable porque ella fue el contacto que me habló Pero ella la habló a su amiga Y otra amiga y otra amiga Y aquí estamos Bueno mis amigos, pues esperemos Primeramente Dios Vamos a hacerlo público a partir de mañana Para que la gente venga el 18 de julio Y van a ver que primeramente Dios Nos va a ir bien Y por qué no lo voy a decir público Le voy a pedir el favor, el apoyo Al presidente de la Asociación Civil Esperanza Pro Renal Fernando Ruiz Para que esté presente Porque es un personaje Que apoya a toda la gente de Aguascalientes Principalmente a los enfermos renales En este caso, el problema de la enfermedad que tiene Aquí el enfermo es cuestión renal Y tenemos al especialista en Aguascalientes Que es Fernando Ruiz Yo soy Ternuño Y puedo decir con la voz Saludos a todos Y pórtense bien mis amigos Gracias Gracias